¡Use lo viene, a plazo y prepara! ¡Diceeeeee! ¡Ahí está! ¡Venga muchachos, se rompe hasta arriba! Me gusta para la vuelta, está avanzando, está avanzando, está avanzando pincel cuando se dice... ¡Se viene a huernos! ¡Ahí está! ¡Venga lazo! ¡Venga lazo, venga lazo! ¡Aplausos! ¡Venga lazo, venga lazo! ¡Tecalo, cecalo! ¡Tecalo, muchachos, s prediode!